Bueno, el otro día os pedí que me pusieras en Instagram preguntas para yo responderlas en un vídeo ya sabéis, un clásico, el preguntas y respuestas típico de YouTube a mí me encanta hacerlo porque así veo un poco lo que queréis saber y demás así que, venga, sin entradilla ni nada, vamos con el vídeo La primera pregunta, ¿son los cascos con visera cómodos para carretera? Pues bueno, sí y no, depende porque si vas con un casco con una visera y llevas un parabrisas no vas a tener problemas porque normalmente el viento pasa por encima cuando te coge viento de verdad, no el viento normal que recibimos cuando vamos en carretera sí puede ser molesto, sobre todo si te viene racheado, si te viene en diagonal que la cabeza se te va un poco para los lados si ya con un casco normal redondito pasa eso pues imagínate que con un casco con visera todo eso se amplifica y puede resultar incómodo, incluso puedes acabar con dolor de cuello es verdad que hay cascos y cascos, hay cascos con visera yo de hecho, por ejemplo, el amarillo mío fluorescente que es MT es un casco que pesa mucho y es un casco que tiene la visera pero no tiene muchas salidas de aire por detrás entonces cuando a partir de 120, si no, de 100, 120 si no busco un poco el ángulo con el parabrisas, pongo de ejemplo la TRK pues sí que me puede llegar a molestar en cambio, tengo otros cascos que sí tienen la salida de aire por detrás bastante bien y molestan bastante menos depende mucho de eso, del viento que haga, de la moto que lleve y por supuesto del casco que lleve hay cascos que son un poco más caros y están mejor pensados, mejor diseñados y luego pues hay cascos que son más baratos que obviamente no han invertido tanto dinero en el IMAX-D pero en general, para una mototrail sí, son cómodos a no ser que vayas o a velocidades muy altas o que tengas la mala suerte de que te coja mucho bien ¿Cuál es la moto más cómoda que has probado en tu vida? pues esta pregunta es muy complicada aunque parezca una pregunta sencilla no lo es, porque todas las motos tienen algo bueno y algo malo entre comillas, en la postura porque por ejemplo, la RT, la BMW RT me pareció comodísima pero tengo la sensación de que no aguantaría las típicas tiradas que he hecho como por ejemplo cuando fui a Milán que hice 1200 o 1300 kilómetros el primer día llevaba las rodillas bastante flexionadas y yo creo que no me sería muy cómodo durante muchísimo tiempo aunque es verdad que es de las motos más cómodas sobre todo porque antes que hemos hablado del viento coges, subes el parabrisas y prácticamente vas detrás de la luna de un coche es impresionante la de viento que quita luego, la comodidad del asiento el manillar, lo relajado que van los brazos todo perfecto lo único que yo las estribiera las pondría un poquito más hacia delante para llevar las piernas menos flexionadas tened en cuenta que también depende ya no solamente la altura sino la longitud de las extremidades yo soy una persona que soy alto pero aparte también tengo las extremidades largas tanto los brazos como las piernas entonces, una persona de 1,85 que tenga las piernas largas quizás no es lo mismo una persona de 1,85 que tenga las piernas un poco más cortas sé que es un poco raro esto pero os prometo que pasa hay personas que miden lo mismo pero tienen diferentes dimensiones de extremidades yo en cambio, yo tengo las piernas largas y eso pues me penaliza un poco en este tipo de motos que llevan las estriberas un poquito hacia atrás porque me hacen llevar una flexión en la rodilla que a veces es incómoda es más, la TRK por ejemplo que es una moto comodísima con los pantalones de moto cuando hice la Rider 1000 a mí las rodillas ya me dolían porque los pantalones que llevaba que son unos Speedy los protectores de la rodilla ya me molestaban de estar tanto tiempo contra la rodilla es verdad que eso es una excepción normalmente no voy por ahí haciendo rutas de mil kilómetros pero yo me acuerdo que a la vuelta aquí a casa lo pasé fatal porque de verdad que es que ya no sabía cómo ponerme para que no me hicieran daño en la rodilla entonces va un poco la comodidad va un poco en función de nosotros mismos hay personas que les es más cómodo por ejemplo un tipo de silla otro tipo de silla un tipo de sofá otro tipo de sofá pues con las motos es lo mismo hay gente que le es más cómodo y con una postura más relajada por ejemplo como puede ser en una Custom y gente que prefiere una postura más deportiva de una Naked o incluso una R yo cuando veo a la gente con R haciendo viajes largos la verdad es que los admiro por la resistencia física que tienen de mantener esa postura tantos kilómetros pero sí yo diría que de todas las motos sin alargarme más la BMW RT es la más cómoda más preguntas algún día harás campo o no te llamas ese mundillo a mí me encanta me lo paso súper bien y además me gusta como ya viste que me metí con el scooter este de 125 de Aprilia por tierra bueno cualquier moto me lo paso bien el problema es que quiero aprender de verdad entonces quiero tener una moto me quiero comprar una moto para aprender un poco para no solamente hacer caminos de tierra sino que también meterme un poquillo más en algún berenjenal pero sí que es verdad que también muchas veces lo pienso y no sé no sé cuándo va a llegar el momento en el que diga oye ya me puedo dedicar a aprender esto bien y que este día que salga me voy a saltar de campo porque al final entre el trabajo el YouTube el no sé qué el no sé cuánto al final nunca sacas ese tiempo y aparte como he dicho me gustaría tener una moto específica para eso así que gustarme me gusta no sé si lo veremos más pronto o más tarde pero seguro que alguna cosita de esas hago de hecho tengo muchas ganas de hacer la Yamaha Desert Challenge creo que se llama que gente del grupo de Telegram ha ido y se lo pasó súper bien y si otros años ellos van me encantaría acompañarles y ver ver qué tal qué tal se me da que no la termino bueno pues no la termino pero por lo menos tener esa experiencia Luis me pregunta probarán la KTM 390 Adventure pues ya la he probado así que en la cómo se llama esto en la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace para que puedas verlo lo probé hace ya tiempo yo creo que ya hace dos años fue hace bastante tiempo una moto que me gustó muchísimo precisamente una moto que yo creo que preparándola un poquito con otros neumáticos y demás para offroad puede ser muy interesante pesa muy poquito de potencia bastante bien y y es una moto que las suspensiones me encantaron me acuerdo perfectamente me dio una sensación de seguridad que que no me dieron otras otras motos esa KTM creo que consigue eso te da una sensación de seguridad que parece que pilotas mejor por tierra que que como lo haces con otras motos pero sí la probé así que ahí te dejo el vídeo serio dice ¿para cuándo una quedada con suscriptores? pues es muy sencillo primero no me veo yo en el nivel como para decir chavales nos vemos en Tarragona por poner un ejemplo este día para una super quedada y una ruta y luego voy a Tarragona y vienen dos que son igual de valiosos que si vienen 500 pero quiero decir que el canal no tiene ahora mismo un volumen como para yo organizar una quedada con suscriptores teniendo digamos una seguridad de que va a venir mucha gente de que de que va a ser un grupo interesante luego pues reservar un sitio para comer todo ese ese lío no me veo yo o a lo mejor es cosa mía pero no me veo yo con ese potencial lo que si hacemos por el grupo de Telegram es verdad que claro mucha gente porque es de Madrid que es de Barcelona o que es de fuera de lo que es Sevilla Málaga o el Bacadi que es lo que tengo más cerca pues no se pueden venir a esas rutas entonces pues muchas veces pues me lo dicen que a ver si hago una ruta por allí y demás que yo soy el primero que está encantado por supuesto de que tengáis ganas de conocerme pero en el grupo de Telegram pues de vez en cuando hacemos rutas y eso pues está bien y para el que quiera echar el rato el día y demás está chulo y además a mí me encanta quedar con vosotros porque aprendo un montón así que nada vamos a esperar por lo menos que haya un poquito más de gente en el canal y que estoy seguro que en un futuro habrá alguna cosita bueno mi querido Fiti que fue quien me dejó la KTM 890 Adventure Adventure R creo que fue me dice una pregunta curiosa dice como embajadores de Benelli para cuando un vídeo con Frank Ryder bueno tiene varias anotaciones yo no me considero embajador de Benelli bueno no lo soy ni me considero es verdad que fue con la moto que empecé el canal y que tengo una muy buena relación con el canal con el concesionario de motos palmas y ellos pues me dejan las motos y es con lo que hago los vídeos y eso y es una marca que además me gusta creo que tiene un está teniendo una trayectoria muy bonita están sacando motos que están mejorando en calidad que eso es muy importante yo creo que lo más importante que puede hacer una marca es saber rectificar los errores que ha tenido en modelos anteriores da un buen servicio post venta por supuesto y yo creo que se está cumpliendo salvo por supuesto excepciones que habrá eso es lógico siempre hay un concesionario que no te sabe gestionar bien una cosa una persona que no está contenta con el trato o el servicio que se le ha dado y eso pues es imposible luchar contra eso pero no me considero embajador de Benelli y luego Frank Ryder no lo conozco o sea no hemos hablado nunca ni nada así que bueno si en algún momento nuestros caminos se cruzan y coincidimos pues yo encantado no tengo ningún problema pero es verdad que por parte de ninguno de los dos nos hemos puesto en contacto con el otro también es verdad que no estamos tan cerca aunque los dos seamos de Andalucía él creo recordar que es de Almería y de Sevilla Almería y prácticamente como de Sevilla Madrid quiero decir que quizás un poco más cerca pero que está lejos me parece que no pero está lejos así que no ha habido relación no ha habido contacto pero bueno yo la puerta por supuesto está abierta a cualquier tipo de colaboración con cualquier persona otra preguntita curiosa otra preguntita curiosa ¿qué tal es la relación con la prensa y los youtubers top? vuelvo a lo mismo dos puntos lo primero yo no soy un youtuber top por tanto no he tenido la oportunidad de relacionarme con nadie de prensa pero sí que es verdad que algo sé algo sé en el sentido de que al parecer a la prensa no le gustan los youtubers o no le gustan el trabajo que hacen los youtubers quiero que se entienda no pongo palabras en boca de nadie y yo lo que sé es lo que me cuentan por una parte puedo entender como pasa un poco con los grandes youtubers y streamers que le hacen la competencia a la televisión o a la prensa tradicional y ellos lo que intentan es pues bueno empeorar la imagen pública de estos y porque lo ven como una competencia y puedo entender que la prensa dedicada a las motos puede haber como una competencia a los youtubers porque las marcas pues se van a fijar más en ello y a lo mejor una review que te da un canal de prensa que el día anterior lo han llevado a comer a un sitio super cool lo han llevado a un museo super bonito le han enseñado la ciudad que sea y los han tratado como reyes al día siguiente le dan la moto todo perfecto pues es posible que quizás estén un poco como es la palabra para qué quiero decir estén un poco no me sale la palabra pero digamos que que no van a ponerse a hablar mal de esa marca cuando les han tratado bien ¿no? pero pero bueno tampoco sé muy bien cómo trabaja la prensa así que no no puedo hablar mucho de ello pero sí que es verdad que me consta que a algunos sectores de la prensa dedicada al motor no le hacen mucha gracia los youtubers yo lo puedo entender como he dicho creo que lo pueden ver como una amenaza a su trabajo pero yo creo que que las cosas no no desaparecen sino se transforman quiero decir la prensa tradicional no desaparecerá se tendrá que transformar de hecho ya lo vemos muchos de las revistas digitales tienen canales de youtube y suben las reviews y las pruebas que hacen también a youtube así que bueno pues ya se están transformando en lo que en lo que ellos no quieren o bueno no quieren o no les gusta porque al final es un blog es un videoblog igual que el que hace un youtuber normal pero bueno siempre creo que se puede convivir en el mismo ecosistema no tiene por qué ser o una cosa u otra a la vista está por ejemplo el auge de twitch ahora todo es streamer todo es streaming y todo es pero youtube sigue aquí y yo creo que la gente que le gusta el formato video va a seguir viendo youtube y es posible que youtube tenga que transformarse un poquito y mejorar por ejemplo los directos a mi me encanta hacer directos pero no tiene mucho sentido que yo ahora haga directos en twitch y tener que mover mi audiencia de aquí a otro sitio lo que deberían de hacer es mejorar la plataforma de directos de youtube porque es malísima la cámara que yo utilizo para hacer los directos graba en 1080 y no vais a ver ningún video en directo en 1080 porque es que no está bien pensado los directos en youtube no están muy bien y luego tampoco un video funciona mil veces mejor que un directo pero bueno a mi me gusta hacerlo yo lo hago me entretengo invito a mi amigo bau a que venga conmigo y bueno nos echamos una risa así que bueno eso es lo que yo creo sobre la relación de prensa y youtuber que creo que no les hará mucha gracia pero que al fin y al cabo pues no lo pueden evitar se tendrán que transformar o bueno ya lo están haciendo y poco más y ha convivido el mundo junto felices a llevarnos bien que es lo importante y disfrutar del mundo de las motos a ver más cositas ¿qué es lo que más echas de menos de las Harley Davidson? bueno ¿qué es lo que más echas de menos? bueno pues no sabría decirte una cosa una a una en particular lo que más echo de menos pues puede ser que sea la calidad con la que están hechas es muy difícil ver motos que estén hechas tan bien creo que es una de las cosas que más me fascinó cuando las conocí en persona de pequeño que decía es que se ven que están hechas súper bien de hecho no sé si seguirá durante muchos años el lema de Harley fue build to resist que es construido o sí construido para resistir y es verdad yo creo que una Harley Davidson te puedes pegar con ella años y años y años y años y está muy bien construida tiene muy buena calidad los materiales y eso me gusta pero quizás lo que más eche de menos sea viajar viajar en una Harley no es lo mismo que viajar en en otra moto y echo de menos la Streetlight que he visto alguna pregunta que luego vamos a hablar de esa no me arrepiento de haberla vendido pero sí que es verdad que la echo de menos y sé que volverá sé que en algún momento volverá una Streetlight a mi mano porque esa moto a mí me tiene loquísima ¿para cuándo un vídeo prueba de la Fantic? pues mira que es bonita la moto pero es que no tengo nadie cerca que me pueda dejar una moto de demo de una Fantic no no tengo un concesionario un sitio en el que yo pueda ir y decirle hola tal mira esto no sé cuánto te interesa así que no tengo ahora mismo opciones de probar una Fantic pero es verdad que me encantaría y me gusta mucho y me gustaron mucho las que estuve viendo en el EYMA me parecieron muy bonitas venga más cositas ¿cuándo te vas a pillar una 125 de Enduro? eso es muy buena pregunta porque no lo sé pero me la quiero pillar es verdad que quiero comprarme una 125 de Enduro para ir aprendiendo y pero no sé no sé porque también me quiero comprar otra moto y bueno ya veremos ¿qué trail de media cilindrada elegiría si solo pudieras tener una? bueno pues si fuera si solo pudiera tener una una trail de media cilindrada teniendo en cuenta que son las 500 volvería a la TRK o sea tendría otra vez la TRK porque es una moto que me ha ido súper bien no no he probado bueno sí probé la Magbor que ya sabéis que no es mala moto pero no fue mi favorita y luego la Vogue no la he probado ¿qué más tenemos? así de media cilindrada bueno tenemos la Honda que ya os comenté que no me gustó por tamaño aunque la moto seguramente sea estupenda y me he quedado en blanco ahora mismo no se me ocurren más que porque las Versys ya son bueno se podría considerar la Versys es una 700 yo tengo ya un cacao de de modelos de moto pero bueno sí yo de media cilindrada para no enrollarme me quedaría con la TRK que me ha ido muy bien me ha dado muchas alegrías y de hecho todavía me la sigue dando ¿cuándo vas a probar una R? no te atreves vaya a ser que te gusten estoy seguro que me van a gustar bueno vamos seguro de hecho son motos preciosas pero vuelvo a lo mismo no no tengo ningún concesionario que tenga una R de demo para dejarme entonces ese es mi límite yo a donde llego es al concesionario yo no no tengo relación con una marca directamente que que me pueda decir oye pues hay un evento en Valencia de Yamaha vente que te invitamos para que pruebes las motos a mí eso no me ni me pasa y supongo que no me pasará nunca y si algún día me pasa será dentro de mucho tiempo así que cuando tenga la oportunidad de probar una R la probaré pero vamos encantadísimo encantadísimo me encantan y pero bueno a ver que es lo que pasa habrá que seguir insistiendo vale esta pregunta es muy buena es muy buena hay dos muy parecidas vale son una me la hizo Pablo y otra me la hizo AM Jarillo pero son las dos prácticamente iguales así que bueno de todas las motos que has probado en el canal cuál te gustó más y cuál menos y la otra es de qué moto me ha gustado más para bien y cuál me ha decepcionado más a esta pregunta es muy curiosa voy a empezar hablando por la que más me decepcionó aunque me vais a matar me vais a matar la moto que más me ha decepcionado de todas las que he probado ha sido la BMW 1250 GS y os lo voy a explicar antes de que me matéis antes de que os desuscribáis del canal y antes de que digáis que no tengo ni idea por favor atentos es una moto que tiene mucho hype encima es una moto que durante muchos años muchas personas que he conocido me han dicho que ese es su top como su su pico de 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 la máxima moto que puede llegar a tener eso lo escucha yo durante años he conocido a muchísimas personas que todo el mundo me decía tío la BMW la BMW la BMW la BMW la BMW la BMW la he visto he visto como ha ido evolucionando en el mercado ha sido un boom a niveles estratosféricos de venta todo lo que rodea la BMW es estupendísimo entonces yo me quería unas expectativas súper altas cuando me las dejaron yo iba con una emoción de decir por fin voy a poder probar esta moto que guay que no sé qué que no sé cuánto y cuando la probé obviamente por supuesto la moto tiene una calidad excepcional es impresionante con lo que pesa lo poco que parece que pesa tanto en marcha como en parado sobre todo destacaría en parado es impresionante como esa moto se maneja en parado con lo que pesa en todos sus aspectos la moto es perfecta no tiene un fallo por decirlo de alguna manera y ese es el grave problema en mi punto de vista que como yo fui con las expectativas tan altas lo que me encontré fue todo tan plano en el sentido de que todo está bien hecho pero no me aportaba nada más que eso simplemente es una moto que está muy bien construida y que obviamente pues bueno tiene tiene un un alcance al público muy elevado y a la gente le gusta mucho pero a mí me hubiese gustado tener algo más que me hubiese dado más sensaciones no sé algo algo una chispa de algo que yo dijera porque por ejemplo motos que no tienen nada que ver no tienen nada que ver pero por ejemplo la Royal Enfield Himalayan es una moto que anda poquísimo pero tiene un encanto esa moto de verdad os lo digo esa moto tiene un encanto especial que no tienen otras motos pues ya tiene algo por supuesto tiene muchas cosas bueno muchas cosas tampoco pero tiene connotaciones o aspectos negativos como en la velocidad punta o cosas así pero luego los compensa con otros creo que hay motos en el mercado por ejemplo la Africa Twin me gustó más que la BMW la Panamérica me gustó más que la BMW de hecho la Panamérica y la Africa Twin se parecen muchísimo se parecen un montón entonces necesitaba yo una chispita de algo es verdad que la moto va estupendamente pero no es mi moto no es una moto hecha para mí yo necesito actitud que la moto tenga algo más de personalidad por llamarlo de esa forma algo más de actitud y que de verdad me transmita algo la moto es perfecta pero no no es para mí porque a mí no me transmite pero bueno y es muy bonita no he hablado estéticamente estéticamente es muy bonita la que me dejaron que era la 40 aniversario también me pareció súper bonita y la otra parte era que cuál es la que más me sorprendió y fijaos como aquí la historia da la vuelta completamente porque la que más me sorprendió fue la Harley Davidson Panamérica porque yo iba con las expectativas por los suelos Harley Davidson es especialista en abrir proyectos y cerrarlos hay un montón de modelos que pues que no que no han cuajado y los han abandonado por ejemplo una moto que me gustaba mucho era la Crossbones me encantó estuve incluso a punto de comprármela de cuando yo vendí la Rocking compré la Streetlight pero estoy a punto de vender la Rocking para comprar la Crossbones me encantaba esa moto tenía la horquilla Springer que es una horquilla que a mí me parece preciosa tenía un montón de bueno yo esa moto la veía y me encantaba con el asiento con muelles estéticamente preciosa pues no le fue bien en venta no me acuerdo exactamente qué fue lo que pasó la abandonaron luego sacaron un par de modelos que eran rollo como más custom tipo como los que veíamos en la tele con los de Orange County Shopper y esta gente un poco más las horquillas inclinadas hacia adelante un poquito más más custom de este digamos de exhibición también sacaron dos modelos de esos no sé si es que no funcionaron las abandonaron entonces yo pensaba digo las alerias de la Panamericana en el momento que salga al mercado que haya cuatro que digan que esto no vale para nada lo van a abandonar no sabemos cómo va a evolucionar porque lleva muy poco tiempo y no sabemos qué va a pasar con ella pero la moto es magnífica a mí me encantó cómo funcionaba esa moto si ves que tiene espíritu que tiene actitud tanto en off-road como en carretera impresionante comparte muchas cosas con la Honda Africa Twin muchas cosas y por supuesto la manufactura o sea la calidad de la calidad de los materiales de esa moto impresionante a mí me pareció comodísima me pareció de muy buena calidad y me sorprendió porque no me lo esperaba así yo me esperaba que eso era una especie de último cartucho que sacaba Harley para ver si podía volver otra vez al mercado europeo y pensaba que lo que iban a sacar era un poco a salir del paso y para nada para nada es verdad que es muy complicado es muy complicado que Harley se meta en el mercado trail habiendo marcas tan asentadas grandes titanes como BMW Honda son es muy difícil KTM es muy difícil competir con eso pero bueno esto es como todo a ver qué pasa a lo mejor más adelante pues resulta que él da el boom y empiezan a vender más o a saber pero bueno BMW por un lado y la Panamérica por otro esta pregunta me ha hecho mucha gracia porque no tiene nada que ver con las motos me dice que ¿dónde me gustaría vivir? en caso de mudanza o traslado nunca lo he pensado pero si fuera por ejemplo a nivel nacional si fuera dentro de España seguramente fuera tema Asturias Cantabria me daría un poco de rabia el clima porque claro yo estoy acostumbrado a que aquí llueve de media 30 días al año o sea que prácticamente yo voy en moto siempre y allí hace más frío y aparte la lluvia que hombre si una lluvia normal tampoco pasa nada pero si una tormenta y demás pues más complicado pero Asturias Cantabria de hecho a mí me encantaría pasar una temporada en Asturias porque aquí yo he estado solamente una vez quiero volver a ver si el año que viene puedo ir y me encantó y quiero ir porque está lleno de rincones que no conozco y que me gustaría visitar pero sí yo creo que sería eso Asturias Cantabria País Vasco también me me llama bastante la atención y si fuera a nivel internacional fuera de España si fuera dentro de Europa cogería algo estilo Suiza Suiza Viena bueno Viena Austria quiero decir algo así Italia también me gusta mucho lo que pasa es que claro es más similar a España pero Italia me encanta Italia he estado tres veces creo tres o cuatro me acuerdo Italia me encanta y si fuera ya a nivel global a nivel mundial creo que sería Estados Unidos norte aunque la nieve sea un coñazo pero Estados Unidos norte pero tirando por por la costa este la costa oeste ya he estado y me gustaría conocer la otra la otra parte y poder tener Canadá cerca tiene que ser interesante toda la zona América es muy bonita tanto el norte como el sur como el centro es muy bonita y y es un continente muy potente a explorar bueno está claro que yo no puedo tener un vídeo normal y terminarlo o sea empezarlo y terminarlo bien siempre tiene que pasar algo aquí estoy editando el vídeo esto ya es la despedida esa era la última pregunta y es que de repente la cámara cogió y se le fue la batería y tenía batería de sobra pero bueno lo que sea que ha pasado la cosa es que se ha quedado esto el vídeo así así que bueno aprovecho me despido desde aquí deciros que muchas gracias por haber visto el vídeo hasta aquí recordaros que si lo han visto hasta aquí eres la élite del canal eres un crack suscríbete si te gusta este canal por supuesto ayúdame a seguir creciendo y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!